Laura Ivón Pantoja Abascal, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, informó que la resolución que se tuvo ante un amparo interpuesto contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que se aprobó este 2023, no es aplicable para la totalidad del gremio transportista. Efectivamente la suspensión definitiva se dio dentro de un incidente del juicio de amparo, pero solo para una persona, precisamente porque era en contra de su... le querían quitar la concesión, se quería... y bueno, afectaba su propiedad particular, ¿no? Entonces en ese sentido nada más fue el juicio de amparo, no es sobre toda la ley de transportistas ni nada, nada más fue para una de las personas. Únicamente concede y permite mantener su condición y estado actual de las cosas hasta que se resuelva de fondo. Es lo que se resolvió ayer. El día de ayer fue notificada aquí al Congreso, pero bueno, es importante precisar que de ese acuerdo, es sobre el principio de relatividad de la sentencia en materia de amparo, que solo le aplica a la persona que lo promueve, no al resto de la sociedad, eso es importante. La presidenta reiteró que dicho juicio de amparo no fue sobre toda la ley de movilidad, y que únicamente concede y permite mantener su condición y el estado actual de la persona que lo presentó. Sin embargo, ascienden a 200 amparos contra la ley de movilidad, los que han sido presentados por el sector transportista. Estamos siguiendo alrededor de 200 amparos sobre la ley de movilidad, estamos siguiendo alrededor de 200 amparos y bueno, o sea, dándole continuidad. Están en proceso, todos están en proceso, se resolvió este tema en particular, pero es solo para una persona y los demás seguimos en proceso. Lo que pasa es que también están en diferentes etapas y juzgados, ¿no? Están en diferentes etapas y diferentes juzgados, entonces también mucho depende de la interpretación del juez. Nosotros estamos resolviendo conforme a derecho y estamos resolviendo en los juzgados, que es donde tenemos que responder. Yo, pues bueno, cada quien está haciendo su trabajo, nosotros vamos a seguir siendo desde esta presidencia respetuosos, tanto de los derechos humanos y pues de seguir en lo conducente en los órganos que se está trabajando. José Trinidad Martínez Pazalagua, dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, había señalado que como gremio se interpuso el pasado 1 de junio un amparo contra dicha ley y manifestó que seguirán al pendiente de la queja que interpuso Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán. Sin embargo, aseguró que confía en los tribunales. Reporto para Noti 13, Laura Ábalos.